bueno vamos a calarla a ver qué tal funciona vamos a calarla y a ver que así es como quedaría atrapado el ratón como pueden ver no hay ninguna forma de que escape ya que quedó bastante pegado el plástico hacia la madera y mire bastante resistente el ratón no podría moverla ni ni ruirla porque pues sería difícil bueno vamos a calarla a ver qué tal funciona vamos a calarla y a ver qué es ahí está